Siete cosas que solo hacen los amigos falsos. Te voy a contar la historia de un familiar que le salvé la vida porque un amigo que tenía una amistad de hace 20 años, tenía 20 años de amistad, le estaba tejiendo una trampa terrible para fregarle la vida, para dañarle la vida. Y tú vas a contar la historia primero y después te vas a decir cuáles son las características, las siete, la vi en esta persona y le advertí a mi amigo, a mi familiar, cuidado con tu amigo, tu amigo es peligroso. Y efectivamente se salvó a tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Hace más o menos un mes fui a una reunión familiar y vi que estaba dentro de la familia, que conocía a todo el mundo, por supuesto, había una persona que yo no conocía. Claro, ahí había familia que tampoco yo tengo mucha relación con ellos, no tengo una relación continua. Entonces me di cuenta que es el amigo de un primo mío, un primo con el que yo no tengo mucho contacto, por lo tanto no le conocía al amigo. Me dice que un amigo que tiene muchos años, es el mejor amigo que tiene, son amigos de hace más de 20 años. Y yo digo, oye, qué maravilla, qué cosa más buena. Pero esa reunión fue bastante larga, estuvimos como 5 o 6 horas reunidos. Y yo empecé a notar ciertas características en este amigo, que conociendo cómo las personas son y cómo se puede mostrar cuando una persona es falsa, cuando una persona es mala, cuando una persona tiene malas intenciones, hace a ti. Empecé a ver cada una de las características que demarcan perfectamente estas situaciones. Esta característica me hicieron advertirle a mi primo que me dijo, no, no puede ser, yo lo conozco hace 20 años, yo no creo de ser una muy buena persona. Y yo dije, bueno, ¿será bueno? No, pero es falso, en la relación amistosa contigo es falso. Algo está pasando aquí, algún interés raro en todo esto. Afortunadamente mi primo se dio cuenta a tiempo y logró romper con este amigo de más de 20 años poco antes de que se le precipitaran ciertas cosas que no voy a contar, pero que le iban a causar mucho daño. No lo voy a contar porque son cuestiones muy privadas de él, pero que le iban a causar mucho daño. Te voy a decir las 7 características que te hacen descubrir quién es una persona falsa para que tú también te cuides. Y te voy a decir 7 consejos para que sepas qué hacer, porque no basta solo reconocerlo, tienes que saber qué hacer tú también, porque tú puedes reconocerlo, pero no tener las armas como para solucionar el hecho de estar ante la presencia de esta persona falsa. Lo primero, hablan a tu espalda. Da la casualidad que yo estaba, me reuní, me diría que la reunión fue como de 5 o 6 horas. Yo estaba en diferentes grupos. En cierto momento coincidió este amigo de mi primo en el grupo, pero no estaba mi primo. Entonces él un par de veces empezó a difundir, a decir cosas sobre mi primo, cosas que podrían inclusive, algunas sé que yo sé que eran verdad, pero eran cuestiones muy privadas. Empezó a decir cosas sobre mi primo. Y ahí me llamó la atención. Bueno, pero está hablando mal de mi primo a sus espaldas. Está difundiendo rumores y secretos de mi primo. Aquí esto no me gusta. ¿Ok? Y lo hace sin fijarse mucho si pone en peligro o no pone en peligro la mitad. Le da exactamente lo mismo. Lo segundo, y recuerda que te voy a decir siete, es que estando con él, cuando mi primo explicaba ciertas cosas, en ese momento hubo una discusión también entre mi primo y otras personas de la familia. Y este ser, no necesariamente que lo tenía que apoyar, porque no hay que apoyar a ultranza a alguien, sino ahí es la razón, no es la razón. No es la razón, pero ciertamente yo pienso que mi primo tenía la razón en la discusión. Pues esta persona no lo ayudó nunca, no lo defendió. Más bien tomó oposición por la otra persona que no tenía la razón. Entonces aquí ya también me pareció ver algo raro. Pero no solo eso, sino que cuando este amigo, este falso amigo de mi primo, se expresaba como buscando cuidarse él. No cuidar a mi amigo, no cuidar la amistad, no cuidarse de él. Salir el bien librado de la discusión que tenía mi primo con este familiar. ¿Ok? Entonces, seguir con la tercera, me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de amigos, amigas próceres. Si no eres parte, te invito a que te unas inmediatamente. Aquí no hay amigos falsos. Somos más de dos millones. Antes de hace poco decía yo más de un millón, pero estuvimos viendo las redes sociales y somos más de dos millones ya en todas las redes sociales y creciendo diario, porque muchas personas están diciendo que están cambiando su vida. ¿Quieres ser tú una que lo digas pronto? Pues si estás en YouTube, suscríbete, clica en la campanita. Si estás en Instagram, si estás en Facebook, si estás en TikTok, sigue a la comunidad y eres parte de esta gran comunidad de amigos, amigas prósperas. Tercero, en las conversaciones que tenían ellos cuando estaban en grupo, mi primo le reclamó varias veces que en cosas importantes para mi primo, este amigo siempre no aparecía. Cuando mi primo lo llamaba porque necesitaba cosas importantes, tanto buenas como malas, momentos de alegría, momentos de tristeza, este amigo se lo reclamó y le dijo, oye, pero nunca aparece cuando yo tengo problemas o cuando te he invitado a celebrar cosas y tú siempre tienes una excusa, no aparece, no viene, o dices que vas a venir y no viene. Eso termina un signo interesante de alguien que es falso, pues simplemente tú no le interesas y por lo tanto no vas a perder el tiempo en yendo ni a consolar. Probablemente el muy malo, si tuviera problemas también psicológicos, iría cuando te va muy mal para consolarte, para disfrutar que te está yendo mal. Pero es que simplemente un amigo falso ni lo bueno ni lo malo. Va cuando le conviene a él, pero no cuando te conviene a ti. O sea, cuando tienes un problema bueno o malo y esta persona va a apoyarte. La número cuatro es que, también mi primo en esas conversaciones decían, y también cuando tú haces cosas no me invitas, no me dices nada. Has tenido planes, has tenido incluso las reuniones en tu casa y no me has dicho nada. Claro, si no es tu amigo, ¿cómo te va a decir algo? Eso lo pensaba yo mientras escuchaba de las conversaciones, ¿no? Pensaba como si le estuviera hablando a mi primo, pero si no es tu amigo, ¿cómo te va a invitar? Se olvidan de ti en las actividades que hacen, no te incluyen en planes. Él le dijo, inclusive el viaje que hiciste la otra vez para X lugar, no importa dónde. Oye, te fuiste con un grupo de amigos y nunca me dijiste a mí. O sea, esto es un falso amigo. O sea, si tú eres un amigo amigo de toda la vida, de 20 años eres un amigo, y tu amigo es para todos. Así que aquí empiezan a haber problemas. Dime si alguna de estas cosas ya te ha empezado a pasar con alguien porque tienes que tener mucho cuidado. Puedes escribirlo en los comentarios en este momento para saber cómo te sientes al respecto a todo esto y si estas cosas te están pasando. Otra cosa, ese día salieron muchos trapitos en el sol, pero nunca, ellos dos no se pelearon. Es más, el amigo de mi primo se mantenía, mantenía un carácter, una posición bastante tranquila, ecuánime, no se molestaba en ningún momento a pesar de los reclamos que le podía hacer mi primo. Inteligente el señor, muy inteligente porque no dañaba la amistad que a él le estaba conveniendo tener por alguna razón que bueno, ya lo supimos después que no te voy a revelar que ya te dije por razones privadas, pero estaba buscando después de 20 años dañarle la vida. Mi primo le dice, otra cosa, yo te llamo siempre para saludarte, para saber cómo estás, para invitarte y tú me llamas cuando me vas a pedir un favor. Normalmente tu llamada es para pedirme algo. Ya me acostumbré que cuando tú suenas el teléfono y eres tú, veo en el móvil celular tu nombre y digo, ay, ya me viene a pedir algo. Entonces yo no sé qué clase de amistad puedes hacer tú mía porque lo único que quieres de mí es pedirme, pedirme, pedirme. Otra señal muy interesante de cuando un amigo es falso, solo le interesas para algo, más nada, no tienes otro interés contiguo. También lo noté esto, no lo discutieron entre ellos, sino en las conversaciones en algún momento el amigo de mi primo le decía cosas buenas, o sea, las hacía cumplido, pero esos cumplidos a la vez eran como medio ofensivos. Parecían buenos, pero dada la circunstancia y dado el contexto, eran satíricos por decirlo de esa manera, eran un poco irónicos para decirlo de esa manera, eran medio insultantes. ¿Te ha pasado eso a ti? Y que alguien te empieza como a alabar por lo que te está tratando de insultar. Pues esto lo hizo dos o tres veces durante las cinco o seis horas que estuvimos reunidos. Y entonces, además, en cierto momento reflejaba celos hacia mi primo, actitudes de cuando mi primo decía algo bueno en relación a él, este señor decía que él lo había hecho mejor o tenía mejor oportunidad o había logrado más que mi primo. Ya todas esas son características de un amigo que no es amigo, ¿vale? Y la última, la número siete, es que mayormente en las conversaciones donde estaban los dos y estábamos en un grupo, quien llevaba la conversación todo el tiempo y quien interrumpía a cualquiera que estuviera hablando y especialmente si hablaba mi primo, era este señor, este amigo falso que tenía mi primo. Monopolizaba la conversación, hablaba sobre él, todo lo contaba sobre él, decía cosas sobre él, siempre era él, ahí lo importante era él, todo él hacía mejor o él podía hacer o él lo estaba haciendo mejor o pensaba hacer mejor o contaba su experiencia, si mi primo estaba contando su experiencia, le interrumpía y contaba la suya. Eso no es un amigo, definitivamente, es un problema, es una persona que no te deja ni hablar no puede ser tu amigo, es una persona que no se alegra para escucharte y que no está dispuesta a escucharte no es nunca tu amigo. Pero ahora te voy a dar nueve consejos para saber lidiar con este tipo de personas. Primero, reconocer las señales, sin duda alguna, ya las sabes, ya las tienes, ahorita cuando termine el video vas a parar el video, vas a retorcer, las vas a copiar, las vas a pegar en la nevera de tu casa, de tal manera que nunca, siempre tengas presente cuáles son las señales de un amigo falso. Esta es la primera. La segunda es autobelúdate, reflexiona sobre las señales de un amigo falso descritas anteriormente e identifica comportamientos específicos que te están causando dolor o desconfianza. Si tienes ahorita en tu mente algún amigo así, siéntate un poquito a reflexionar qué está pasando allí, ¿ok? Presta atención como número tres, presta atención a todo esto, ¿ok? Establece límites claro, cuando empiezas a ver que hay algo raro, lo mejor es comunicarte de manera asertiva, es decirle, mira, esto no me está gustando, estás actuando de una manera que no me gusta, si quieres mantener la amistad, pues vamos a cambiar la actitud, pero ya que te estás comportando así, me llamas solo por interés o X o Z, o hablas mal de mí, o lo que tengas que decirle. Si eso provoca que se acabe la amistad, pues no había amistad, entonces no hay ningún problema que se acabe, que aprenda a respetar tu espacio personal, esto es muy importante, que sepa mantenerse al margen de ciertas cosas tuyas por muy amigo íntimo que sea y con muchos años de relación. No tomarte las actitudes como algo personal, él tiene un problema de autoestima y eso se lo dije a mi primo, no te lo tomes como algo personal, algo que va en contra de ti, él tiene un problema de autoestima y él trata de hacer cosas contra ti para sentirse bien, él para sentirse que es mejor que tú, pero su problema es de autoestima, así que tú mantén tu autoestima alta y no te preocupes por lo que hagas y sin duda alguna otro consejo es búscate amigos verdaderos y eso lo vas a medir porque no tengas estas características, si no tienes estas características son los amigos que tienes que tener, no importa si tienes 20 años conociendo a alguien y ha sido tu mejor amigo, si tienes estas características no vale la pena que lo sigas teniendo contigo, así que dile chao ya, olvídate de estos amigos, ok, y siempre conversa de manera directa y cuando te pases algo igual, acepta y deja ir, acepta y deja ir, si quieres mantener de alguna manera amistad porque los une el lazo más allá de los 20 años, pues vale, acepta y deja ir pero no te dejes más pisar, con tus límites, habla claramente de manera asertiva y cuenta bien tus cosas, estos son los consejos que te puedo dar para que salgas este problema y no tengas más que estar montado sobre estas situaciones y enviar estos amigos muy lejos de ti o que si están al lado tuyo aprendan a mantenerse de manera correcta y no de manera falsa, sino caminito, ok, que se vayan por donde vinieron, no importan los años que tengan de relación, ya los tienes allí, antes de parar el video comenta, amigos pocos pero buenos, amigos pocos pero buenos, hecho esto, un dedito arriba, me gusta, apoya a la comunidad de amigos, amigas prósperas, comparte esto por redes sociales y whatsapp, tú sabes que hay personas que tú conoces por ahí que tienen amigos falsos, mándale esto para que nos aprenda, para que se den cuenta que tienen esos amigos falsos, compártelo por whatsapp y por las redes sociales, ahora puedes parar el video, los retocedes, miras todo de nuevo, tomas tu lista de las características, de los consejos que te doy para superarlo y para mantenerte tranquilo ante estos amigos falsos y corres el video de nuevo hasta acá porque el video que estás viendo acá, que está saliendo, puedes irlo, clickear inmediatamente para aprender mucho más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual, amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.